Un cordial saludo a toda la comunidad del municipio de Pueblo Nuevo, en el día de hoy estamos dando inicio a la fase municipal de los juegos intercolegiados, el reencuentro. Quisimos apostar desde la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte por participar en este evento donde estamos vinculando a diferentes delegaciones del municipio que están conformadas por instituciones y centros educativos. De verdad agradecerles la participación a todo este grupo de jóvenes, que si bien en estos momentos vamos a participar a nivel del municipio de Pueblo Nuevo, posteriormente esos equipos irán a nivel departamental y tengo la fe que nos van a representar a nivel nacional. Casi todos los años, esa delegación a nivel nacional hace parte, jóvenes del municipio de Pueblo Nuevo, y en este año bien solo va a ser recesión. Y desde allí en adelante, mi querida Secretaria, vamos a asumir un compromiso, vamos a preparar a esos jóvenes que queden a nivel municipal para que hagamos un buen papel a nivel departamental y por qué no a nivel nacional. Y que van a tener el apoyo de la administración municipal para lo que sigue una vez se han seleccionado para que representen dignamente a este municipio. Muchas gracias. Estas competencias deportivas se están desarrollando en el Centro de Integración Ciudadana del Polideportivo del Barrio del Prado y la institución educativa Rosario, la sede principal. Gracias por ver el video.